Buenas familia, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Estábamos escuchando ahí, atentos, sí, 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 siempre estamos así como alineados con todos los temas, ¿no es cierto? Que son todos los temas desde el conocerse, observarse, como sí digo yo, que es como mi muletilla en cuanto a uno de los maravillosos métodos para poder canalizar, para poder sanar y es la observación desde el origen, hermoso desde el origen. Y en este caso, justo hoy queremos tratar, digo, traer un tema para mí fundamental y es más allá de entender cómo vibro, más allá de mi alta vibración también y sostenerla, siempre hay algo que está dentro de nuestras memorias erróneas, ¿no? Y que pueden ser de esta vida o de las vidas pasadas y es justamente sanar a mi niño interior. Habíamos hablado justo el miércoles pasado, ¿no es cierto? De este tema. Antes que nada y antes de seguir, para quienes se suman por primera vez, quienes ya nos conocen saben, esto es Halo de Luz, es Maica Rubén, pero quienes no nos conozcan, hola, ¿cómo están? Hola, me llamo Rubén, Maica. Esto es Halo de Luz. Siempre estamos hablando de la canalización y la mediunidad, pero tiene muchísimas formas la canalización, es decir, la información de llegar a nosotros. Y cómo nosotros podemos vivir conectados con el Akasha. También nos podríamos llamar así, vivir conectados con el Akasha. ¿Por qué? Porque vivir conectado con el Akasha es observar cómo estás, es observar qué acciones tomás, ver los resultados en tu vida y entender que cuando conectás con esa información maravillosa que se le dice el lenguaje de la luz, las cosas cambian. Te sanás físicamente, mentalmente. Tu alma se quita. Vamos a decir que todas esas sanaciones, en verdad, yo digo que son más del ego que se ha puesto sacos, ¿no es cierto? El alma, en verdad, es un estado puro, es una gracia divina, es un cúmulo de energía positiva maravillosa. Entonces, cuando hablamos del maravilloso estado de gracia y cuando hablamos del niño interior, vamos ahí, justamente. Vamos a entender en esa memoria que tiene nuestro ADN, en esa memoria que tiene nuestro alma, empezamos a entender qué es lo que nos pasa. También cuáles son esos patrones enraizados aún en nosotros, cuáles son esos paradigmas, esos preconceptos que nos cuestan, ¿no es cierto? Justo recién he escuchado que estaban hablando de la relación, a veces esto de el padre, pero en otros perfiles, ¿no es cierto? Y cómo te pasa. Justo nosotros dejamos el tema del niño interior el miércoles pasado, ¿se acuerdan? Terminamos el programa y estábamos comentando que hoy íbamos a iniciar con este tema. Y no es casual, entonces, la vibración de que hayan terminado con ese tema también. ¿Por qué? Porque es muy importante para ese niño, que hoy es un adulto, ¿no es cierto? Las relaciones que ha tenido, los sostenes que ha tenido. Ustedes saben que la relación con papá es mi relación también con, aunque no lo crean, con el dinero, es mi relación también con mi estructura. Y la relación de mamá, ¿sí? Es también la relación que tengo muchas veces con cuánto me quiero, con las ansiedades. Hay muchas cosas que uno empieza a identificar y a sanar de acuerdo a cuando uno entiende de dónde viene, de dónde proviene, de acuerdo a ese aprendizaje. Que si aún está vivido es porque aún lo tengo que recordar, que lo tengo que sanar. Hoy estamos en fase, en el niño interior. Quiero que lo traigan, quiero que lo traigan, quiero que nos compartan como siempre hacen, que nos cuentan, ay, vi tal cosa, Rubén me pasó tal otra. Quiero que nos cuenten cómo está ese niño interior. Estar en el aquí y ahora, cuando recuerda su pasado, lo soltó, lo sanó, aún duele. Replica muchísimas de las cosas que le han dolido en otros. Encuentra aún la misma faceta, vamos a decir, o estereotipo que tuvo de padre o de madre en otras personas. Puede ser en la pareja, puede ser en un amigo. Sí, lo más probable es que si no se sanó esas heridas del niño interior, en adulto, la vamos a volver a experimentar, pero con otros personajes. Muchas veces pasa que estamos en discusión con nuestra pareja, ¿no? Cuando uno está a los gritos, qué sé yo, están discutiendo y quizás esa persona que yo, a mi pareja, le estoy diciendo todas esas, ¿cómo te puedo decir? Todas esas barbaridades. Sí, todas esas palabras, todo eso que sale de adentro, ¿no? Con mucha ira. No se lo estoy diciendo a esa persona, sino a la persona que me hirió cuando era yo, que era nene. Quizás lo más probable es que haya sido mi mamá, ¿no? Tuvo un conflicto con mi mamá. Puede haber sido que mi mamá me haya abandonado, sea real o ficticio. Que haya habido una situación de abandono y yo lo tomé como propio. Entonces eso quizás se me guardó, lo guardé en mi inconsciente y de grande todavía lo sigo teniendo. Entonces lo expreso de esa manera. También hay heridas de rechazo, heridas de humillación, ya sea real o ficticio. Siempre es una... La real es que realmente me he rechazado mi mamá muchas veces y me dolió y lo guardé en mi inconsciente. O hubo una situación que vi que lo rechazaron quizás a mi hermano o a mi amigo y lo tomé como propio siempre. Entonces quedan esas secuelas. Lo mejor que podemos hacer es poder identificar en dónde tenemos esas heridas. Seguramente tenemos en todas, ¿no? Si quizás fuimos abusados o nos humillaron, nos abandonaron. Este... ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ayudame. Ah, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y a ver, puede haber... ¿Pasa mucho? De engaños, sí, ¿no? Sí, engaños. Qué sé yo. Quizás tu papá te iba a ir a buscar al colegio. Sí. Y no pudo ir, ¿sí? Y lo tomaste como que me engañó, ¿sí? Entonces me cuesta confiar. Me cuesta confiar en que me vuelvan a... Y te vuelvan a lastimar. Que me vuelvan a lastimar. Lo vuelvan a hacer. A ver, ¿no? Está bien, está bien. Perfecto. Hay cosas que, por ejemplo, ¿saben cómo les queremos dar, aparte de hablar de la sanación del niño interior? Ustedes saben que siempre eso es lo que tratamos de que sea algo. Es una, como quien diría, ¿no? Una herramienta práctica. Una escuela de sanación, ¿no? Holística. Entonces queremos también darles como herramientas para identificar. A mí me gusta siempre que cada programa sea como un mini taller. Entonces ahí empiecen a anotar. Agarren lápiz y papel y empiecen a anotar todo eso que dijo, por ejemplo, Rubén. Heridas de abandono. Heridas de rechazo. Heridas de engaño. ¿Sí? Y puede ser un montón de situaciones que yo me sentí que mis padres o mi tutor o una persona que yo consideraba confiable no pudo cumplir con sus palabras, ¿sí? O sea, cualquier situación, pero me dolió y lo guardé. Ahí justo están diciendo la exigencia. ¡Uh! Eso más que la exigencia es la aceptación. Mírenlos desde el otro lado, ¿no? Es la aceptación. Yo quiero que me acepten. Yo quiero que me miren. Yo quiero que me presten atención. Y uno de los primeros ejercicios que quiero que vayan haciendo mientras que hablamos y nos vayan compartiendo, así lo vamos leyendo, qué les ha pasado y podemos tratar de darle una mirada distinta, ¿no es cierto? Es aquellos que tengan hijos, por ejemplo, les va a ser más fácil esto. Y quienes no, también lo van a hacer. ¿Qué es aquello que sentís que para que en tu relación con tu hijo es lo más importante y jamás debe faltarle? No hablo de comida, cama, ¿no es cierto? Que eso es como lo básico. Estoy hablando de, ¿me es importante a mi hijo que la confianza? Por ejemplo, como estaba hablando Rubén. ¿Por qué? Lo más probable es porque yo no podía confiar en mi papá y no me gustó que me hagan eso. ¿Qué es lo más importante con mi hijo? Por ejemplo, quiero que mi hijo siempre cuando sale al colegio me vea. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a mí no me podían ir a buscar al colegio y yo añoraba ver a mi mamá y a mi papá. Otro de los ejemplos es, ¿qué es más importante con mi hijo? Ejemplo, uy, inculcarle la música. ¿Por qué? Porque a mí siempre me gustó la música y no me la han inculcado. Entonces, esto podríamos llamarlo como proyección de mis deseos, propios deseos, o opulsión de deseos en mis hijos. O también podríamos, en verdad, llamarlo como, como eso dolió y en esta empatía que uno trata de tener con el hijo, ¿no querés que se repita la misma dolencia? O sea, tomémoslo a bien, después lo vamos a ir sanando. Digo, esto no es para identificar y castigarse. Tipo, estoy haciéndolo mal. No, 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 no. Esto creo que también le hemos hablado mil veces, ¿no? Tus padres han hecho lo que hicieron con la conciencia que tenían, el nivel de conciencia que tenían, y ustedes también. Entonces, vayan anotando. Y quienes no tengan hijos, anoten esto, de qué le hubiera gustado ese hermoso niño maravilloso interior, ver. Sí, y hoy, antes de que terminemos, vamos a hacer una breve, vamos a hacer una breve, así, visualización de ese niño, haciendo todas esas maravillosas cosas que le hubiera gustado hacer. Qué genial. Bien, así que vayan anotándolo. Creo que tenemos unos mensajitos. Por ahí podemos ir leyendo de cosas que les hayan pasado. Estas bellezas. Nos manda saludos Liliana Barrios. Hola, familia hermosa. Hola, mi amor. Nos manda saludos Esther. Hola. También nos saluda Luis. Hola, Luis. Buenas noches, Maika Rubén. Hola, Judith. Luisa Sapaulita. Erika nos manda saludos. Buenas noches, Maika Rubén. Y a todos. Mariela dice, hola, Maika Rubén. Hola, María. Bonita. Qué lindos que son, de todos los facilitadores también. Liliana nos cuenta, mi niña interior es muy feliz porque tuve una infancia muy feliz. Qué lindo, Lili. Padres amorosos, presentes, nos amamos. Hermoso, Lili, eso. Entonces, seguramente con tus hijos debes tener una relación, vamos a decirlo como, quien diría, sin culpa, ¿no es cierto? No, les das, les das lo que podés y lo que sabés que estás haciendo lo máximo posible para ellos. Y entendés esto también de la felicidad. No estoy diciendo que uno se ha tenido alguna dolencia, no lo entienda. Sino que lo entiende también. Pero a veces, al revés, brinda de más. Abunda el amor, digamos. Quiere tapar ese agujero que tanto dolió. Sí, absolutamente. Qué lindo, Lili. Qué lindo. Roberto nos manda saludos. Dice, bendecidas noches, Maya Rubén. Hola, Robert. Liliana nos cuenta de nuevo. Dice, mi mamá era muy exigente, pero también muy presente. Ah, ok, ok. Bueno, ahí también. Para ver, cuando hay mucha exigencia, esto que digo, ¿no? La exigencia, quizás afectó en uno esto, entonces, esto de la aceptación. Esto de cumplirle los requisitos a mamá y a papá para ser esa hija que están esperando, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa ahora también? Observar. A veces tenemos, no importa, 60, 70 y tenemos la suerte de tener a mamá todavía. Hay muchas personas de esa edad que tienen a sus padres. Y aún necesitan la aprobación o no quieren hacer algo porque mamá se puede enojar. Aún a esa edad. Entonces, ahí, observar. Hoy queremos observar para sanar. Exactamente. Hay que observar a ver si vos también sos muy exigente contigo misma, con vos misma. El nivel de exigencia que recibes. O seguís ocultando cosas para que mamá, que no le gustan, no las sepa. No importa la edad. Y me van a entender muchos que pueden tener la edad que sea y aún, no, esto mamá no se lo comento. Porque, bueno, eso que han decidido aceptar la situación en algún punto, el niño está todavía como, pucha, esto que tanto me gusta, mamá no lo quiere ver o papá no lo quiere ver, ¿entiendes? O sea, nos hacemos adictos a la aceptación sin querer y dejamos de ser nosotros mismos, ¿no? Así es. Hay que romper de a poquito con esas estructuras y esas creencias que nos fuimos guardando. Gracias por compartir, Liliana, de verdad. Jorge Salta dice... Jorge, qué lindo, sí. Jorge, debe ser Jorge, sí, que le hice la mediunidad con su hijo, un amor. Nos manda saludos, dice hola a todos, carita, 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 Liliana, de vuelta, nos comenta, para mí el amor, la confianza. ¿El amor? Para mí el amor y la confianza. El amor y la confianza, claro que sí, claro que sí. Dice Judy también, dice confianza, comunicación y dedicación hacia los hijos. Ah, eso es lo que, hermoso. Bien, bien, si hicieron ese resumen, quiero que también observen si eso ustedes lo han recibido y era muy importante para ustedes o quizás eso fue lo faltante de ustedes. Liliana Barrios, de vuelta, nos comenta, a mis hijos lo quería independientes y felices. Bien, bien, hermoso. Jorge dice, que experimenten, que sean felices. Ahí va, me encanta como todos marcan, por ejemplo, esto de la felicidad, ¿no es cierto? Que sean independientes, pero fíjense como cada uno, otra cosa. Comunicación, ¿no? Confianza, otros, independencia, otros, experiencia. Entonces, ahí necesito que anoten, que hagan una línea. Al lado de esa descripción, que es lo que ustedes, la intención que tienen para con sus hijos, o que harían con un hijo, que es lo más valioso para ustedes, quiero que hagan una línea. Y que al lado describan si alguna de esas cosas era o lo que les han dado, y ustedes lo han sentido como muy importante y los ha marcado, o los ha marcado porque era un faltante. Es decir, ejemplo, me decían qué hacer y no me dejaban innovar, no me dejaban experimentar. Un ejemplo, entonces yo hoy quiero que experimenten. La verdad que, estoy leyendo a vosotros, la independencia. La verdad que siempre sentía o me daba cosa tener que ser dependiente de mamá o dependiente de papá. Entonces, yo quiero que sean libres, que se sientan armados. Quiero que describan si eso, ¿de dónde proviene? Si eso proviene de ustedes, o de la niñez, o eso proviene justamente de algo que les dieron también, y es un valor que para ustedes necesita estar intrínseco en la relación con los hijos. Es hermoso. Dice Nicolás, dice, hola, hola, recién me engancho. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Estamos hablando de la sanación del niño interior. Jorge nos vuelve a comentar, simple, pero poco entendible para muchos, pero es mi visión. La vida es vivir sanando, con terapias que hay y en las que enfocás tus energías. Ese soy yo. Ah, muy lindo. Claro que sí. Pero, perfecto, perfecto. Pero quiero, acuérdense de la premisa. Quiero que anoten, esto es como cuando uno, yo siempre digo, va al médico y necesita decirle realmente el dolor. No decirle, bueno, me dieron un poquito, pero ya se me pasa. Porque estás ahí como minimizándome, ¿cierto? Ah, sí, siempre me duele un poquito el cuerpo, pero ya se me va a pasar. Sale el superhéroe. Bien. Si voy, de paso, aprovecho y le digo, mira, tal cosa o tal otra. O repetidas meses o crónicamente me duele después de comer tal cosa. ¿Entienden? O sea, háganse una observación, un insight, aprovechen el insight de justamente qué es eso que para ustedes está valioso y observen. De qué paradigma vienen, de qué preconcepto vienen. Esto es para ustedes, cada uno lo está haciendo propio. Sí, y hay que anotar también, y esto es muy importante, qué cosas dolieron de las cosas que no pudieron hacer o me dieron mis padres que a mí no me gustaron. Y las sigo guardando en mi corazón. Y, sin embargo, yo a mis hijos les quiero dar todo lo contrario, ¿no? Esas cosas que a mí no me gustaron, lo quiero revertir, lo quiero cambiar para que mis hijos no sufran lo mismo que yo. ¿Ok? Entonces, eso significa que yo estoy guardando con un dolor. Estoy cargando todavía con un dolor que no lo pude sanar. ¿Sí? Entonces, habría que anotar todas esas cosas, así la vamos a ir, por lo menos tratando de ayudarnos para poder dar un pasito más adelante y poder sacar esa mochila que venimos cargando. Y que, sin darnos cuenta, lo estamos inculcando a nuestros hijos. Porque los hijos no aprenden, así, aprenden con lo que nosotros enseñamos, pero más aprenden con lo que nosotros hacemos diariamente, con lo que nosotros mostramos. Ellos van a percibir en una situación, nosotros actuamos de tal manera. Y ellos van viendo eso y lo hacen y se copian de eso. Sin darnos cuenta, se convierten en nosotros. ¿Sí? Y cuando nosotros no queremos inculcarles esas ideas que no queremos que experimenten. Gracias, sí. Sí, gracias. ¿Están diciendo, están poniendo más mensajitos? Sí, dice María Cabeza, dice, yo quiero proteger su inocencia, su infancia y a medida que crecieron los dejé libres, igual los extraño. Sí, sí, eso es, bueno, eso es un tema siempre a tratar, ¿no? Con los hijos y a tratar también nosotros la relación con los padres. Y es esto del apego y el desapego. El apego que tantas veces dijimos y para sanar al niño interior también es buen tema y es necesario observarlo. El apego, como muchas veces comentamos, ¿qué es necesario? Bueno, digo porque está como muy de moda el fluir, dejar soltar, desapegarte. Ojo con eso. El fluir, sí. Uno puede estar en una situación tensa, por así decirlo, una situación importante y aún fluir con la situación. Y cuando fluir es, ok, voy a hacer todo lo posible, pero voy a ir transitando ese proceso, no con resistencia, no desde la resistencia, sino justamente desde el entender el paso a paso que me va a llevar a algún lado. Y voy a entender que tengo la capacidad resolutiva, ¿sí? De absorber esa información, procesarla y hacer algo al respecto. Eso es cuando tomamos la actitud de ser responsables, responsablemente adultos, maduros, vamos a decir, cuando uno dice, desde lo racional y desde lo psicológico y desde lo espiritual, vamos a decir, cuando ampliamos nuestra conciencia. Y somos capaces de observar las situaciones desde otro lugar. Bien, cuando eso pasa, gol, buenísimo. Ahora, si no, es observar un poquitito de dónde estoy parado, qué me está pasando, ¿no es cierto? Y qué es lo que hizo ese niño de chiquito y qué es lo que estoy, de vuelta, replicando, si estoy replicando algo en mis hijos. Ahora, ¿era necesario, por ejemplo, en lo que es el simbolismo del apego, era necesario o es necesario generar un lazo desde la crianza con mis hijos o yo tenerla con mis padres? Desde esta cosa que a veces uno se dice el pegote, el simbiótico. Son todas cosas distintas esas. Desde el lazo del apego es necesario. Y les voy a contar por qué. Un niño, un bebé recién nacido, si no tiene un palo guía, digo yo, siempre me gusta hacer este ejemplo porque es el más fácil. Me pasó toda la vida esto, ¿eh? Escuchar tecnicismos y yo relacionarlo con cosas básicas de la vida. Por eso trato de transformarlo siempre así. Es como que el lenguaje, y es lo que hago hoy en día con el lenguaje de la luz. Escucho los lenguajes, escucho lo que dicen los guías y yo digo, ok, es esto, vamos a hacer esto, practicidad. Es lo mismo. Ellos necesitan, un niño, ustedes, yo, vos, necesitamos un modelo, vamos a decir. Necesitamos contención. Bueno, fíjense cómo esto ha ido modificando y transformándose. Antiguamente, por ejemplo, era un niño y hay que dejarlo llorando para que no se acostumbre a que lo alzaban, etcétera. Pero en verdad se empezaron a dar cuenta, muchos psicólogos, psiquiatras, sociólogos, psicopedagógicos, etcétera. Se empezaron a dar cuenta que dejar al niño llorando, por ejemplo, empieza a traer en verdad este sentimiento de angustia. Y empieza a crear esta memoria errónea de, no importa cuánto llore, no voy a tener a alguien que me cuide. No importa, imagínense, o sea, creo que cualquiera cuando entiende esto dice, voy a agarrarlo, sí. Hoy en día la crianza de los chicos es distinta, miren cómo ha modificado, hemos ampliado hasta la conciencia, ¿no? Desde el estudio. Y hoy en día es, el chico llora, lo que querés agarrar, agarrarlo. A no ser que vos no puedas porque estás batiendo un huevo, te estás bañando, un ejemplo, ¿no? Pero agarrarlo, querés tenerlo, agarrarlo. Ustedes han escuchado lo que es el colecho. Querés dormir con el nene, con las camas del colecho, claramente. No vamos a hacer la locura de poner al chico en el medio y dormir y aplastarlo, ¿no es cierto? O ahogarlo, cancelo, pero tenelo. Quiero decir con esto, nos empezamos a dar cuenta que era necesario el abrazo, que era necesario el cariño y la seguridad y esa contención. El apego es hipernecesario. Ahora, wait a minute, ¿qué pasa cuando maduramos, cuando crecemos? Ese apego nos tiene que haber dado la fortaleza de saber, mamá y papá me dieron una estructura sólida. Yo soy sólido, yo tuve el amor que necesitaba y tuve los guías. Perfecto. Ahora, fue tan bueno también ese apego y esa solidificación, por así decirlo, de la estructura familiar que hoy puedo andar solo. Gracias. ¿Entienden? No es no te quiero más. Eso es otra cosa. Eso es desamor. Estamos hablando del apego. El apego de la enseñanza. Esto es, aprendí que los tuve, me dieron todo el amor y la seguridad necesaria. Es como la plantita que creció y se fortaleció tanto que le puedo sacar el palito guía. Y empezás a caminar distinto. Entonces, el apego no es malo. Y cuando alguien habla de desapegarse, no, 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 no. Hay que, están bien, a ver, el apego es lo que crea relaciones. Yo por apego también estoy con él y por amor y por cariño, por apego con mi hija, por apego con una familia. ¿Entienden? Ojo, ojo con confundir eso. ¿No? Entonces, una cosa es el quedarse simplemente como posesión. Tipo, me quedo acá porque, o dependencia, lo que estamos hablando, codependencia. O otro cantar. Porque me pueden dar el cariño y el amor y la contención, más el vuelo, que es lo que todos están hablando. Entonces, si bien estamos hablando de esto, que sería entender la relación de los niños y de nosotros con nuestros padres. ¿No es cierto? Estaría bueno que observen, que es un trabajo, sé que es un trabajo a veces duro, pero ayuda. O sea, ¿cómo han sido ustedes de niños? Quiero que anoten qué cosas, por ejemplo, les fascinaban que hicieran con ustedes. ¿No? Esto del agradecimiento. Y al lado también, ¿qué cosas les hubiera gustado? Porque ese niño, ese niño, es distinto a cualquier otro, claramente. Y ese niño también tuvo en esta cadena de que los padres damos aquello que sentimos que es muy importante. Pudo haber tenido mucho de una cosa y justo no le dieron, porque el padre consideraba que eso no era importante, esa cosita que hoy sentís que era re hiper necesaria. Y en eso quiero que observen a sus propios hijos, que observen familias que conozcan y demás. Digo observar a los hijos porque es el mejor ejemplo para entender cómo fue tu relación con tus padres. Y cuando empezás a observar esto, empezás a entender. Ok, mira vos. ¿No? Para mí era muy importante, por ejemplo, que me vayan a buscar al colegio. O sea, era importante porque, no sé, pasaba el día del colegio y era la cosa esta de quiero salir y ver a mamá, como veían mis amigas. Bien, pero no me era importante otra cosa. Y por ahí mi madre, no sé, no me era importante que me anden comprando la bicicleta. Y por ahí para mi madre, que nunca tuvo bicicleta, era muy importante trabajar mucho, ergo no podía ir a buscarme. Y comprarme esa bicicleta que a ella le había costado tanto, le regalen. ¿Entienden cómo esto empieza a funcionar? Entonces hoy, en mí, por ejemplo, es muy importante que mi hija salga y me vea ahí, en la puerta del colegio. Uno va, no es que estoy haciendo bien o mal, estoy haciendo lo que yo considero en mi nivel de conciencia que está bien. ¿No es cierto? Pero es ineludible la cadena que hacemos, los patrones que estamos, por así decirlo, construyendo desde el paradigma que nos han presentado. Y nosotros nos hemos comprado. O el modelo mental que nos han presentado y nosotros nos hemos comprado. ¿No es cierto? Y así la cadena. Y también, obviamente, uno forja, ¿no es cierto? Cosas importantes. Si le dices, es importante la comunicación, es importante la confianza, es importante... Pero observar desde qué lugar es lo valioso y lo hermoso. Y quiero que lo anoten ahora. Quiero que anoten de las cosas que están agradecidos. O sea, aquellas cosas que ustedes consideran, no es que no están agradecidos, consideran que hubiera estado bueno, se las den. Y que en una tercera columna observen si son esas cosas las que le dan a sus hijos. Ejemplo, los que tengan y los que no, quédense con la columna 1 y 2. Es hermoso. Hoy los hago trabajar. Siempre. Cierren los ojos, digan tal cosa, digan el mantra. Bueno, hoy estamos hablando del niño interior. Ana Ponce nos comenta, dice, Fui una madre sobreprotectora. Hasta los 6 años de mis hijos, hice terapia con él y tomé conciencia de ellos. Y lo mal que lo estaba haciendo. Hoy los crío con amor y libertad. Es un gran adolescente. Qué lindo, Anita. Hermoso. Te diste cuenta. Observaste. Y sanaste eso. Ahora quiero que hagas. Listo, sirve. Y lo desagrecho en terapia, seguro. Esto sirve para que entiendas de dónde venía esa sobreprotección. ¿Vos te has sentido protegida en tu vida? Lo más probable es que no. Entonces, quiero que observen eso. Cómo funciona. A mí lo que me gusta, y saben, cuando aprenden también a canalizar y cuando, todas las cosas que tratamos de traspasarles es, más allá de la propia experiencia de uno, lo que siempre va a servirte en la vida es el aprendizaje, ¿sí? En su cuestión, vamos a decir, lúbrica de entender cómo una cosa va con la otra. Es como que uno dijera la eura plasticidad. Una neurona piensa con la otra cuando se compone de... Bien. Es como entender. Así funciona esto. Eso hace que ustedes aprendan más rápido muchas cosas cuando empiecen a entrelazar los procesos de aprendizaje. Genial. Gracias. Gracias. Jorge Salda nos comenta... Uf, ni que se parezcan a mí, dice. Nos comenta Leticia Guerra, dice. Hola, recién me sumo a la transmisión. Qué divino verlos, Maica Rubén. Maica, no sé si escuchaste aquello WhatsApp donde era uno bien largo, donde expresaba la sensación que siento respecto al vínculo materno con mi madre, ya que es reiterativo mi rechazo hacia ella. Me acuerdo, sí, me acuerdo. Uno de los audios que me contaste lo que te pasaba, lo que te decía y lo que te generaba. Trataba de hacer ejercicio, entonces ahora Leti, sí, me acuerdo, me acuerdo de ese audio. Y que me contabas algo como que sentías mala onda cuando le contabas cosas, entonces no se las contabas. Bien, sí, sí, me lo estoy acordando. Había algunos audios que no llegué a escuchar porque a veces escucho, escucho, y otra estoy en sesión y demás. Pero ahí es que les digo, pídanme una sesión. Así lo vemos todos en las sesiones más fácil. Pero me acuerdo, me acuerdo de esos temas. Sí, claro que sí, mi amor. Hacé la anotación. ¿Sigo leyendo? Sí, 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 perdón. No sabía que había más. Rechazo hacia ella. La desconfianza, además, me niega que conoce a mi persona especial. Hay cosas que no me cierran, ya que veo su actuar, siente como envidia sus gestos y comportamientos cuando yo salgo con mi persona especial. Mi persona especial es muy linda. A veces con la pareja. Qué linda. Ya le hice el verso en especial. Cada uno lo llama como quiere. Está muy bien. Bien, OK. Ahí, anotación. Lo mismo. Debe haber cosas para agradecerle, tú. Seguro. Seguro. Seguro, porque, a ver, desde, miren lo que les voy a decir. Tuviste cama, te dio de comer, te dio de un abrazo, te dio un buen consejo, hagan esa lista. Y al lado, hagan la lista de estas cosas. Háganlas. Y el tercer punto es, ¿qué cosas de esas cosas sin quedar quizás estás repitiendo o reviviendo? Sería el tercer punto. En tus hijos o en alguien. En algún arquetipo, ¿no es cierto? Jorge Salta dice, los padres que nos dan y que nos da, ya los liberé de todo. Los agradecí lo que hicieron y me sirvió todo para aprender y desapegar. El desapego es necesario con todos los seres cuando yo ya es el tiempo de hacerlo. Viene a hacer su camino y está perfecto. Dar solo amor, puro amor y soltar también es amar. Y después nos comenta, Jorge, gracias, gracias por comentar. Con Salta, con Salta, con Jorge Salta. Hemos hablado de este tema, del apego y además me acuerdo que hemos tenido una sala del grupo de alguien. Sí, siempre que uno quiera y de vuelta, no es malo tener apego. Puedes tener apego toda la vida con alguien. Y tener independencia al mismo tiempo. Son dos cosas distintas. María Cabezas nos comenta, el premio para mí es aquello, es aquello que no generaron mis traumas. No sé si se dice así. Son personas seguras e independientes. Qué lindo, qué lindo. Eso para vos es lo que estábamos hablando antes. Fíjense como cuando alguien nombra las palabras, uno es la comunicación, otro es la confianza. Y para muchos, o el otro es la experiencia. Para vos en este caso es, ¿qué palabras usó? María. No, son personas seguras e independientes, ¿no es cierto? Algo, quiero que anotes eso. Quiero que anotes vos con las chicas y sentías que eso era lo necesario. Tener seguridad e independencia. ¿Qué estoy queriendo que entendamos? ¿De dónde proviene ese sentimiento? ¿De dónde proviene? Y que eso es lo que vas a estar transmitiendo a tus hijos. Y a la vez eso es lo que quizás sentiste que te faltó, pero te han transmitido lo que para ellos era importante también. En algún punto esto es una cadena. Esto es una cadena de sanación. Por eso uno cuando sana, muchas veces sana para atrás también, ¿no es cierto? Y con esto también uno empieza a soltarse de esas ideas de faltante. Porque aunque no querramos, eso es lo famoso que se llama la carencia, el vacío, no sé, afectivo. Entonces necesitamos reconocerlo, observarlo, entender que es un proceso y entender que está en mí esto como en otro había otra cosa y otro en otra cosa, ¿no es cierto? Y entonces empezás a entender que no es faltante. Si no, después lo vamos a avanzar. Ay, qué hermoso. Brenda nos comenta, tengo dos hijas y me han enseñado bastante, son mis mejores maestras. Mi hija mayor se está comportando muy irrespetuosa y creo que también hay que poner límites con amor. Sí, sí, Brenda, sí, totalmente. Bien. Ahí es donde, o sea, no vamos a hacer tampoco una terapia en vivo, pero digo, ahí es donde cuando hay un tema de límites, también es esto de observar si uno ha puesto límites en otro momento. Porque a veces queremos, ¿no? Que de grandeza hagan algo distinto a lo que le hemos dado. Y también observar, uno, cómo se relaciona con los límites. Si lo suele poner normalmente o no. Cuando suele pasar eso, lo más probable es que no pongas límites. Y de vuelta, no está, uy, estoy mal lo que estoy diciendo. No, 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 no. No empecemos con el desmerecimiento, la culpa y el castigarse. No, no, no. Porque muchas cosas, no poner límites, genera un vírculo más cercano. Ahora, lo que pasa es que uno tiene que entender que el límite es del amor, porque tampoco la coraza, la coraza genera distancia. El límite, desde el amor, desde te amo, te comparto todo, acá estoy. Solo que quiero que sepas que acá, ya acá me duele a mí. O sea, que ya acá raya, ¿no es cierto? Igual acá estoy. Esto requiere de mucha comunicación y construcción. ¿No es cierto? El amor se construye. No es de la noche a la mañana. De la noche a la mañana puede ser la pasión. De la noche a la mañana puede ser la adrenalina. De la noche a la mañana hay un montón de sentimientos. Pero el amor que es, ¿no? Es el estado de amor, digo, de sentirte enamorado o amado. No el enamoramiento ese efímero, no. Porque eso es más adrenalínico y todo lo que estamos hablando ahora. Estamos hablando del enamoramiento constante o el amor hacia el otro, el respeto, se construye. ¿Con qué? Con acciones diarias. O sea, ni siquiera con la palabra en sí. La palabra ayuda y apoya. Pero la acción es irrebatible, ¿o no? Porque te pueden haber dicho, y esto lo llevo a la vida cotidiana, te pueden haber dicho un biribiri, biribiri, y después hicieron otra cosa. O sea, ¿con qué nos quedamos? Llevenlo esto a cualquier tipo de relación. Hoy estamos hablando del niño interior. Pero ese niño replica eso que fue hoy en su día a día alrededor. En su sistema, en todos los sistemas que habita. En su pareja, en su familia, en sus amigos. ¿No es cierto? Entonces es muy importante observarse. ¿Cómo está ese niño? Si hay algo todavía aún, si no se siente merecedor, si todavía se ha quedado con culpa de algo, si todavía le da miedito a la hora de estar a punto de lograr el éxito, hay algo que todavía no le gusta. ¿Qué pasó? ¿En algún momento alguien me dijo algo y me dolió? ¿Me dio vergüenza? O como decía Rubén, que son las experiencias, ¿no? Que hemos, por así dicho, transpolado, ¿no? Transferencia también se llama. Es decir, yo transferí en mí la experiencia, por así decirlo, de un amigo. Un amigo se subió a un escenario, vamos a suponer. Cantó y se lo burlaron. Se burlaron de él. Y en ese instante, como uno de los filtros perceptuales que tenemos, que es la generalización, que es el filtro que me permite. Por ejemplo, miren lo que les digo. Alguien más y se tira de un acantilado y le pasa algo. No hace falta que todos pasemos para la experiencia para entender que te puede pasar algo. Eso se llama, mi filtro de información perceptual, se llama generalización. O sea, lo sé, sin necesidad de haberlo vivido. Entonces, esto mismo pasa en esto que estamos hablando, la transferencia, una transpolación. La persona pasa por algo y yo hago así. Uh, mi asociación. Si cantas en un escenario, te chiflan. Y nunca te animás. Les quiero también, si pueden, si podemos llegar a esto, porque en una hora de programa es muy difícil. Imagínense que uno lo trata en sesiones, etcétera. ¿No es cierto? Pero yo trato de que por lo menos vayan acercándose a eso. Anoten, anoten todas esas cosas. ¿No es cierto? Anótenlas. No sé, hay más mensajes. Sí, nos manda agradecimiento, María Cabeza. Los amo, muchas gracias. Hermosa. Nos manda saludos, Grete Lajala. Buenas noches, bella familia. Gracias, Grete. Ana Ponce nos comenta, mi padre fue el sobreprotector, exagerado. Pero el tema es que una vez que me dejó irme a pasear con un tío, fui víctima de abuso. Tenía nueve años. Nunca se lo dije para que no sufriera. Anita, sí. Tremendo. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Digo, es otro tema que a ese punto sí, a los chicos hay que creerles, hay que cuidarlos un montón. En ese aspecto sí. Porque podría llegar a decirles sin exagerar que 5 de cada 10 mujeres y quizá me quedo corta o depende, depende de donde el grupo de mujeres que agarre, pero 5 de cada 10 o quizá más han pasado por una situación así. Y si no ha sido del padre, ha sido un compañero, ha sido de alguien y demás. Ay, perdón. Entonces, ese es otro tema que claramente también lastima al niño interior, a la niña interior o al niño interior, porque también hay varones que le ha pasado y entonces hace que crezcamos desde la desconfianza, desde la desvalorización, etcétera. Y de ahí te entiendo también. Entonces, Anita, esto de había mucha confianza, por así decirlo, y de la persona que menos lo esperabas, eso también genera en vos del que menos esperaba. Ok, se puede sanar absolutamente. Se puede sanar. Se puede sanar absolutamente. Porque es él. No tenemos que llevar esto mismo que yo les decía de la generalización, también puede suceder. No, no tengo que llevar eso a todos los hombres. No tengo que llevar eso a, a veces hacemos la inversa. Esa situación la traspolo a todos. Entonces, ahí anda mi niño, pobrecito, mi niña. Mal, triste. Porque pasó una situación tremenda, tremenda, y lo sé, es tremendo. Ahora. Pasó. Ahí es donde no te pasó. Estás tan atenta que nunca más te va a pasar. Y podés ser apoyo y guía para otros que lo han pasado. Entonces, hay muchas cosas, vamos a decir, a favor con eso. Sí, bonita. Y estás acá, mirá. Fortalecida contándolo. O sea, siendo una maestra de luz. Así que, gracias, gracias, gracias. Pero que eso, ese hecho, en vez de victimizarnos, y pobre de mí, lo pasé, acá estoy, se puede pasar. ¿No es cierto? Desde el otro lado. Y esa niña que entienda, como él, no hay otros. Porque ahí suma esto de él, no atraigamos esas cosas. No hay otros, punto. No traigamos la generalización para el otro lado, hermosa. Linda. Muchas gracias. Nos manda saludos. Ana Beltrán, buenas noches. Buenas noches. Buenas, Anita. ¿Cómo estás, mi amor? Leticia Guerra, nos da las gracias. Dice, gracias, son adorables. Son lo más gente bella. Los amo. Persona especial. Los llamo, perdón. Los llamo persona especial porque no convivo con él todavía. Él fue amor de juventud y nos volvimos a encontrar después de más de 26 años. Persona especial. Sí me encantaría vivir con él, pero sé que debo sanar a mi niña interna y volver a recauchutarme. Recauchutarme. Recauchutarme es reconstruirme, vamos a decir. Es una palabra. Perfecto. Me ayuda. Ser mejor persona, por eso lo quiero. Ni se imaginan la carga de paz y energía amorosa que irradia me cambiaron el día. Millones de bendiciones. Leti. Hermosa, Leti. Qué bueno. Eso ya es como, vamos, cuando uno hizo algo o le dijo a alguien, buen día. Y esa persona no se esperaba el buen día. ¿Qué hizo? Ya está. Uno dice, qué lindo. ¿No? Tiene el rayito de luz. Así, sí, sí, para otros. Hermoso. Gracias, bonita. Ana Ponce nos comenta. Sí, estás sanado y perdonado. Llevo tiempo, pero hoy abrazo a mi niña y estamos bien. Se puede y se logra. Hermoso, Anita. Sí, mi amor. Claro que sí. Se puede y se logra. Sí, mi amor. Muy bien. Y sos ejemplo para otros, absolutamente. Y acá le quiero comentar a Leticia, ¿sí? Sí. Esto nos ha comentado con el... El vínculo con la madre. El vínculo con la madre. Me imagines. Sí, ahí hago un stop para poder compartirte que todas esas cosas que sentís las puedas plasmar en las escrituras, ¿sí? Les puedas escribirle y le digas todas esas cosas que sentís. No hace falta decírselo en persona. Claro, que lo escribas. Ahí va. O sea, que sea un descargo. Claro, que sea un descargo y te empieces a observar en dónde yo me estoy rechazando, en dónde yo no me estoy aceptando como soy, que yo no acepto a mi mamá. Porque al fin y al cabo eso es una proyección mía, ¿sí? En qué parte de mí no tengo esa confianza que empiezo a proyectar desconfianza. Empecemos a notar, descarguemos todas esas energías y de dónde viene esa herida que tengo, de dónde apareció. ¿En qué momento sentí un rechazo tan fuerte que me lo guardé y hoy no puedo aceptarme tal cual como soy que los proyectos en mi mamá? Y después, cuando empieces a escribir, empieces a comprender, luego lo empieces a sanar, perdonándote porque los estuviste cargando durante todo este tiempo y los puedas soltar. Y así poder tener otra visión cuando la veas a tu mamá, ¿sí? Las puedas comprender y puedas vivir la misma situación, pero desde el amor y desde la paz. ¿Está bien? Eso es lo que le quería compartir a Leticia, para que no sigas repitiendo las mismas situaciones y las puedas observar de distinta manera. Y ya cuando lo comprendés, ya no estás, no entras en el pleito, se le dice, ¿no? Sí. No entras en el pleito y podés tener la misma situación y podés hablarlo con esta voz sana, tenue, tranquila, y la podés comprender y podés pasar esa situación con otras emociones. Y también es una sanación para uno observarse aún de qué cosas estás arraigado a tu madre. ¿Por qué todavía tanto te duele o te molesta o necesitas que diga sí? Porque, a ver, ejemplo, Leti, por ejemplo, pero lo digo, no puede pasar a cualquiera de nosotros. Ya estamos grandes, ya crecimos. ¿Por qué aún necesitamos ese sí? Y ese es el niño que quiero que sanemos. ¿Por qué aún necesitás la aprobación de ella? Un ejemplo. ¿Por qué aún, entienden? O sea, aún es esto que estamos hablando. Aún esa niña necesita que mamá mire y diga, dale, estoy de acuerdo. Y a veces también les voy a contar algo. A veces nos dicen, dale, estoy de acuerdo. Y uno dice, ah, ¿estabas de acuerdo? Sí. Ah, a veces hasta es, bueno, ya no me interesa. Pasa de todo. Por eso lo mejor es no hacer ideales, expectativas, sino observar lo sucedido, el hecho, y sanarlo directamente, vamos a decir, desde mis propias creencias. Las mías, ni siquiera las de ella. Las mías. ¿Qué es aquello que ella me enseñó o él me enseñó? Porque hoy le parece que estamos dando las madres. Puede ser mamá, papá. Puede ser la abuela que me crió, la tía. No, puede ser mi hermana, porque no tuve padres. Un ejemplo. Quien sea, la figura paterno-materna. ¿Qué fue eso de esa persona que yo absorbí? ¿No es cierto? Y me lo tomé a pecho. Ahí es donde quiero que separen lo siguiente. Repito, y tenemos poco tiempo para hacerlo tan rápido, pero quiero que separen lo que es. Esto me ha sido inculcado, ¿no es cierto? Y es verdad que en el primer septenio somos, por unos siete años de vida, somos, digo, me sale decir un, este, ¿cómo se diría? O sea, iba a ser un disco vacío, yo no sé cómo poder decirlo. Ahora no sé, somos, ¿no? Algo en blanco. Básicamente, absorbimos información, es real. Ahora, no se olviden que cómo la procesaste, eso es propio. Hasta en la niñez. Por eso, dos niños pueden contarte, mamá y papá se llevaban re lindos y nos trataban re bien. Y el de al lado que te mira y te diga, vos estás chiflado. Si nos trataban re mal, si no nos daban nunca de comer comida rica, ¿qué decís, te vas a decir? Si nos daban verduras que a mí me encantan, verduras que a vos te encantan, a mí me gusta milanesa de papá frita. Nunca daban milanesa de papá frita como había en la casa de mi amigo. ¿Entienden a lo que voy? Ambos vieron la misma situación, pero hasta el nivel de procesamiento y de filtro, ya eso es propio, es de cada uno. ¿Qué agarro, qué no agarro, qué retengo, qué no retengo, qué pongo importante, qué no pongo importante? Es mío. Entonces, cuando empiezo a hacer esta gimnasia, es cuando empiezo a decir, ah, ok, ok, stop. Pude haber tomado otra conclusión con los mismos recursos. Pude haber tomado otro camino y otra decisión con la misma información. Ahí es donde uno empieza a decir, y más cuando es grande, esto lo mastique yo, esto lo decidí yo. Y esto no es para decir, ah, entonces dénme el latigo, yo me latigo. No, ya no latigo a mamá, ya no voy al psicoanalista para decirle porque mamá me hizo, ahora yo me tengo que dar a mí. No, no, es entender que si vos fuiste quien procesó esa información, aleluya, también lo podés procesar vos distinto. Y ahí es donde queremos ir. Así es como empezás a sanar, entendiendo que vos sos quien puede procesar la información de otra forma. Es maravilloso eso. Pero primero lo tienen que observar. Por eso le estamos pidiendo de que empezamos, háganle el listado. Sí, escribanlo. Necesitamos que lo saquen, que lo miren. Sí, que lo escriban y se den cuenta. Acá Vanina Fernanda dice, hola familia, yo sufrí el abandono de mi mamá a los años y la muerte de mi padre a los siete años. Y de ahí me convertí en una madre sobreprotectora y hoy me di cuenta que no es el camino. No, justo, porque yo también sufrí el abandono de mi madre cuando era chiquito. A los pocos años y no la conozco. Hice muchas meditaciones de perdón y soltando a mi madre biológica, sabiendo que ella hizo lo que pudo según su estado de conciencia. Pero en mi inconsciente había mucha ira. No la había perdonado de corazón. Hasta cuando yo me di cuenta, cuando lo escribí. Y lo primero, cuando dije, bueno, voy a perdonar a mi madre de corazón. Lo primero que me salieron fueron todas barbaridades, insultos. Y toda esa rabia que venía cargando en mi inconsciente, lo plasmé. Entonces cuando lo vi, me di cuenta ahí que así es como me trato cuando yo me equivoco. Y de ahí empezó mi sanación. Me empecé a perdonar a mí mismo. Y después de perdonarme a mí mismo, como yo me trataba a mí mismo cuando me equivocaba, empecé a perdonar a mi madre que hizo lo que pudo y se equivocó. ¿Sí? Y si yo hubiese hecho, si yo sería ella, hubiese hecho lo mismo. Y hubieras tenido ese nivel de conciencia. Porque tuve las mismas crianzas, las mismas experiencias, los mismos pactos sálmicos. ¿Sí? Entonces, pero ¿qué pasa? Antes yo no me daba cuenta de dónde venía todo ese dolor. Siempre lo estuve cargando y no me di cuenta hasta que lo solté. Lo solté y pude perdonar de corazón porque lo plasmé. Fui muy sincero. No fue de teoría que dije, bueno, voy a meditar y lo voy a soltar. Puede pasar, ¿no? Pero en mi caso no fue así. Y adivinen qué pasó. Yo, eso pasó, lo escribí, lo plasmé. Y yo tenía los aparatos, ¿sí? Durante siete años lo tuve. Después que haya escrito eso, me lo sacaron. Fueron días después que haya escrito, ¿sí? Y eso fue una clara señal de que se me rompió una coraza en mí. Y pude sanar esa parte que estuvo bloqueada y hoy en día las cosas fluyen más porque lo veo en mi propio presente. Cómo cambian las cosas, me doy cuenta. Cómo yo actúo y mi conducta es diferente porque esa carga ya fue sanada. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros necesitamos plasmar todas esas cosas, escribirlo sin miedo, sin juzgar. Nadie te va a juzgar porque estás encontrándote con vos mismo. Escribí todas las cosas, todas las sensaciones, todos los sentimientos y todas las angustias. Las malas y después date cuenta que cargas desde el día a día y perdonate, ¿no? Porque perdonar, ¿qué significa? Acepto lo que estoy viendo, ¿sí? Me comprendo, tengo esa compasión de mí mismo porque no lo sé de resolver y no lo sé hacer de otra manera. Y lo suelto y sigo adelante. Me comprendo y tengo compasión de mí mismo. Y también le pido al Espíritu Santo, a mi guía, a Dios, y llámalo como quiera, que me acompañe en este proceso de sanación y que realmente pueda expresar todas esas cosas que me suceden adentro mío. Escuchen música, escríbanlo y sigan adelante. Que van a poder soltar con toda esa carga y su día a día van a fluir muchísimo más. Un hermoso, sí, un hermoso consejo. Sí, sí. Escribirlo ayuda mucho. Por eso insistimos en eso y siempre también en muchos ejercicios yo pido que escriban. Mismo en la Rueda de la Vida, mismo en el IKII. Mismo cuando le digo a alguien, no estén sus juicios. O sea, en las terapias siempre mando mucho ejercicio, yo sépalo. Pero el ejercicio es de ese lugar, ¿no? El ejercicio es de te mando tarea. El ejercicio es de la observación, de la práctica, de que puedas visualizar como si fueras sobrevolarte. Como si fueras una persona que, ¿no es cierto? Mira a otro, y eso sé que ustedes lo tienen aceitadísimo, todos lo tenemos. Miran a otro y enseguida dicen, oh, se está ahogando en un vaso. Eso es muy fácil. Si tendría que dejar de hablar con Pirulo, que le hace mal, hacer tal y tal cosa, que le hace bien. Si tanto le gusta tal cosa, que empieza a estudiar eso y trata, ¿no es cierto? Pero nos olvidamos de los apegos, la dolencia, de eso era algo que a mamá le gustaba, se lo quiero cumplir. Le dice la promesa antes de irse. Y ta, y ta, y ta. Se olvidan de los sentimientos. Eso que es el engagement, el enganche. En inglés se dice, me gusta porque en inglés se dice bien el significado puntual. Estás enganchado, el enganche con algo, ¿no es cierto? Pero ese enganche de vuelta, no es que es malo cuando alguien dice, hay un engagement genial con alguien, hay un enganche genial con alguien, puede ser del amor, de la vibración alta, de la espiritualidad. El problema es cuando ese enganche es un bloqueo. Y tantas veces que hemos hablado de juicios y demás. El problema es cuando ese enganche no te deja avanzar, ¿no? En esto que estamos haciendo. Me estaba mirando la hora, ya son y 56. No vamos a llegar a hacer una meditación, pero quiero que sí, Ana, vamos a seguir leyendo para responderles. Estos tres minutos que nos quedan, cuatro. Pero quiero que sigan anotando. Háganlo de ejercicio para el miércoles que viene. Así el miércoles que viene nos comparten esto del resumen. Vamos a dar un par de tips más, de cosas más y hacemos una linda meditación sobre esto. Y acuérdense que toda la liberación que hay, que existe, es la liberación propia. Primero se tienen que comprender a sí mismo, perdonarse a sí mismo para poder perdonar al otro. Si no, ese perdón es como que no tiene mucha validez. Porque primero siempre voy a estar yo. ¿Qué me pasa a mí? ¿En dónde no me acepto? ¿En dónde yo no tengo confianza? ¿Qué desconfía en los demás? ¿En dónde tengo esa herida de engaño? Donde yo creí que mis padres me venían a ir a buscar. Me prometió que iba a venir a buscarme, pero no vino. Entonces me quedó esa herida. Por ejemplo, ¿no? Donde yo sufrí el abandono, hoy de grande, me tengo que decir, a mí mismo, yo Rubén, grande, yo te voy a cuidar. Porque el que está herido no soy yo, Rubén el grande, sino el niño interior que sigue dolido. Entonces, como a mí me abandonaron, el que va a cuidar de vos, va a ser yo. Y eso puede ocasionar que vos te haga corazas para relacionarse con otro, para amar con profundidad. Porque, a ver, no olvidemos que mamá y papá son nuestros dos primeros amores. Eso que estábamos hablando del apego. Y es necesario. Entonces, mamá y papá son nuestros dos primeros amores. ¿Y qué pasa cuando ese amor se rompe? ¿Qué le enseñaste al niño? Esto es como cuando, lo que les dije antes, la generalización. Fíjense cómo es maravilloso para mí aprender todo esto. Siempre. Y transmitirlo. La generalización. Uy, alguien se tiró de acá, se mató, canceló. No nos vamos a tirar. Entonces, el niño aprende. Uy, me abrí tanto. La mía mamá con el corazón, la esperaba, los brezos, los abrazos, su olor. Y no está más. No voy a hacer más eso. No voy a amar más a nadie así, con esa profundidad. Yo quiero oler a alguien, esperarla, sonreírme, ¿por qué me vas a dejar? Cancelo. Entonces, observar eso. Y eso, voy a decirles algo, es de valientes hacer eso. Muy de valientes. Porque da miedo. Da miedo mirarte. Da miedo hacer así y ver qué está pasando acá. Y también le voy a contar de que una vez que haces eso, ya la vida empieza a cambiar y la empezás a percibir de otra manera. Ya no entras en los roles de discusiones, porque esa persona, cuando empieza a discutir, está enfadado, está enojado, va contra sí mismo. Porque es una proyección y es una dolencia y está hablando de sus heridas pasadas. Según su nivel de conciencia, empieza a alargar toda esa cosa que tiene guardada, que tiene que rever su infancia y la está expresando ahí porque tiene cosas no resueltas. Entonces vos no entras en esa discusión, estás despierto, lo escuchás y te das cuenta que esa persona está dormida. En ese momento está dormida. Entonces vos no entras en esa discusión, te quedas callado, lo comprendés, dices, ok, te entiendo, esa es tu creencia, así lo percibís vos y eso va a ser así, mientras que los creas que sea así. Y se terminó. No hay conflicto. Siempre te vas a cuidar de tus emociones, porque no vas a ir contra vos mismo. No vas a engancharte con esos enojos, porque enojarte, ¿cómo se dice? Tener desconfianza o pelear con la otra persona es pelearte con vos mismo y te estás haciendo daño a vos mismo. Entonces una vez que perdonaste, tus conductas y tus visiones es diferente. Es diferente y vas a tener una paz y un descargo y te puedo asegurar que la vida va a fluir. Es porque esa gran parte inconsciente, una parte se rompió y se hace más consciente, ¿sí? El inconsciente siempre es el que mueve. Entonces nosotros ese inconsciente lo tenemos que plasmar y lo tenemos que observar escribiendo. Esa es una buena técnica. Excelente técnica. Así como les digo, hagan la bitácora del canalizador y escriban todo lo que les pasa, escriban todo también para sanar este mío hermoso interior. Todo lo que pasa. Sí, amor, ya son las 11. Ah, perdón. Y cuando escriban, antes de escribirlo, siempre pidan la guía, ¿sí? Sí, pidan la guía a sus guías, a su asistencia, a los guías, al Espíritu Santo, a todos que lo guíen en este proceso de sanación y que puedan expresar todas esas dolencias que tienen, plasmarlo y poder observarlo. Y libérense. Hermoso. Y ya son las 11.01. Así que ya, que Mateito, si no, pobre, se lo entregamos tarde. Bueno, a Gretel que dice, éramos como esponja. Sí, Gretel, dice, gracias, hermosos seres de luz. Nadie nos enseñó a ser padres. Absolutamente. Tal cual, mi amor. Leticia, lo que pasó, mi Mike y Rubén. Después te lo leo, Leti, y respondo. Gretel, gracias, Rubén, por tus palabras. Son tan bellos seres de luz. Gracias, bonita. Muchas gracias por leer mis mensajes. Dice, abrazos a todos. Gracias, gracias, gracias. Dice Vanina. Gracias, Rubén. Jorge de Salta dice, mi gato me sana, ok. Hermoso. Besos y bendiciones. Dice Liliana. Abrazos, familia. Hagan la tarea, por sí. Hagan el ejercicio más que tarea. Y nos vemos el miércoles que viene a las 22 horas. Gracias, Mateito. Gracias a todos. Gracias, familia de luz. Gracias. Gracias por ser columna.